Mi nombre es Chabeles, Cremelo y estamos en Reimus Siege Hoy vamos a hacer la guía de AS La primera vez que hice la guía de este operador fue hace cosa de 6 años, 5 años, ni lo recuerdo Pero bueno gente, como ya sabéis voy a hacer la guía de todos los operadores y ahora voy a rehacer guías que no he hecho que se han quedado anticuadas Así que hoy toca la de Elisa, ¿cómo se llamaba? Elisa Cohen Como veis, operador del FBI, aunque nació en Israel, Jerusalén, ¿vale? Amigos, tenemos ante nosotros al terror de todos los jugadores de Reimus Siege en los primeros años ¿Por qué? Porque en su momento se decía que no tenía hitbox, es decir, que no tenía caja de impacto Si no se le podía matar porque tenía la cabeza muy chica, si le pegaba la cabeza no moría En fin, que era un sufrimiento para todos aquellos a los que le rusheaba Porque sí, este personaje vale para, entre otras cosas, rushear Vamos a ver su habilidad, ¿qué dice por aquí? Pollo estilo de voladura, dispara un proyecto de voladura que se clava en una superficie y detona automáticamente Como estamos viendo es un velocidad de 3 y salud de 1 Por lo que si sumamos la velocidad y la pequeña pista que he dicho antes de rushear ¿Qué tenemos ante nosotros? Efectivamente, tenemos a un personaje con el rol de entry fragger Es decir, de poner el pecho cuando va a entrar en los sitios Como tal, aparte de gente para llevarse a primera kills entrando en primera así en los sitios También está hecho para quitar objetos tales como Baterías de bandit, caídas, escudos, gollos, maestros Prácticamente todos los dispositivos que estén a larga distancia Porque en este caso, como estáis viendo, en eso se basa su habilidad En tirar un pepo a larga distancia Amigos, tiene dos pepos Y vamos a seguir con todo esto y pasar al armamento Gente, un buen ratito de 3.000 likes para más videitos como estos Y obviamente, gente, a todos aquellos que no seáis suscriptores aún ¿A qué preparar hacerlo? Amigos, estamos cerca de los 450.000 suscriptores Y me encantaría llegar antes de... A ver, final de año está complicado Pero, oye, por soñar, ¿por qué no? Bueno, amigos, ahora sí que sí, vamos a ver directamente su armamento Para empezar, de armamento principal tenemos tanto la G36 como la R4C De primeras, deciros que yo personalmente siempre recomiendo la R4C Porque sí que es cierto que en su momento este arma tenía bastante retroceso Pero hoy en día es bastante fácil de controlar su recoil Así que tampoco pasa absolutamente nada Igualmente vamos a decir que tenemos equipado con cada cosa Vamos a ir acá la G36, que tenemos de miras En este caso voy a poner yo una 1.5 Aunque os digo que esta arma prácticamente no la uso casi nunca De cañones tenemos tanto el reductor de fogonazo, el co-pensador En este caso vamos a elegir o el reductor o el silenciador Y de empuñaduras, tanto la vertical como la empuñadura en ángulo Gente, desde aquí decir que de las dos armas el que menos retroceso tienes es la G36 Es el arma que más, ¿cómo decirlo? Que mejor se dispara con ella Sí que es cierto que como veis tiene menos daño y menos cadencia Por lo que si tenemos dos armas prácticamente iguales Pero una hace más daño y es más rápida Amigos, en este caso R4C En fin, tenemos por aquí De miras le tengo puesto la holográfica, aunque le podríamos poner cualquiera De cañones le tengo puesto el reductor de fogonazo Y de empuñaduras tengo la empuñadura vertical para apuntar mucho más rápido Y amigos, este camuflaje se llama el Nebulosa Azul Sé que muchos lo vais a preguntar Es un camuflaje que se dio hace cosa de 5 o 6 años Y no, no se puede conseguir ya, ¿vale? Gente, pasamos a las secundarias Tenemos tanto la Meusos como la 5-7 Diferentes entre una y otra Una tiene más daño y otra tiene más balas Que cada uno elija el que más quiera Yo soy más de la 5-7 ¿El por qué? No sé Me cuesta bastante el tema de las armas sin automáticas Y siempre he preferido tener más balas en lugar de más daño ¿Vale? Pero bueno, gente Luego ya tenemos dispositivos Tanto cargas de emulsión como Claymores Si nos ponemos a pensar en este rol Que es más de tomar una posición rápidamente Tal y cual Creo que nos vendría bien un dispositivo como la carga de emulsión ¿Vale? Para poder irrumpir en sitios en los que Poder pichar por sorpresa a los enemigos, etc ¿Vale? Igualmente Si queréis poner Claymore Vale, me parece una aberración Tener una entry fragger, una Claymore Pero bueno Amigos, en un ruseo no hay tiempo para pararse a poner una Claymore Pero bueno Pasemos a su función ¿Cuál es la función que tiene este personaje? Aparte de entrar ruseando así, total y cual Obviamente la de romper aparatos enemigos Ya sea Imaginaros que tenemos que llegar a un sitio Está muteado Hay un bandit Hay un mute Hay algo que tenemos que romper Pues este personaje puede romperlo desde un sitio sin exponerse ¿Vale? Es decir Lo podemos romper desde abajo hacia arriba En caso de que esté arriba ese mute Lo que sea Si hay un escudo también podríamos romperlo Si hay un maestro podríamos romperlo Si hay una melusi podríamos romperlo Es decir Este es un personaje Al menos soledad Que está hecha literalmente para romper dispositivos enemigos Que nos molesten ¿Vale? Una melusi sería muy buena romperlo Porque así no te detectan O mejor dicho no te paran Cuando vas a pasar por ese melusi Además hace lo mismo con el tema del maestro Para romper cámaras Al igual que ocurre con los paneles lindados de castle O la brisa de castle Como suele decir normal O por ejemplo con los alambres Estos pepos son bastante buenos Justamente para romper Tanto los castle Como alambres, escudos En fin En resumen para romper dispositivos De este personaje Mi gente O sea Lo digo totalmente en serio No podemos decir mucho más Porque es un personaje Que os lo digo Está hecho por y para rusear ¿Vale? Tanto su velocidad Que tiene una velocidad del diablo ¿Vale? Tiene una velocidad endiablada Como su armamento Que es muy rápido Como encima También su habilidad Que te sirve para romper por algún sitio O con su carga de demolición Más de lo mismo Y entrar y romper algún sitio Y limpiar toda esa zona Tened en cuenta Que este personaje Dejó mucho de que seara En el momento que sacaron a Zofia ¿Por qué? Porque era una Ash 2.0 Porque total Si quieres romper dispositivos enemigos Tal vez como escudos Maestros Es decir Para lo que está hecho este personaje Te coges una Zofia Que tiene un armamento bastante bueno Tiene mucha más vida Porque tiene en este caso Menos velocidad Y encima también tienes Toons Zofia con su habilidad Por lo que Ash pasó a un segundo plano Cuando entró Zofia al mundillo Combos como tal No tiene demasiados combos Suele ser más bien un personaje Que va en solitario Que va en busca de esa primera kill En busca de esos romers Y es igual que ocurre Con el tema de los counters ¿Qué counter tiene este personaje? Pues los counters Que tendría un personaje O un rol Como el de Entry Frager Todos los tramperos Le van a hacer demasiado daño ¿Por qué? Porque si es un personaje Que va en solitario Va rusheando Trampas como la de Melusi Enla Un eco Y en resumen Cualquier trampa Que dificulte su avance Como por ejemplo También Aruni Es bastante tocho Pues le molesta bastante Las puertas de Aruni Como ya sabéis Lo que hacen es parar dispositivos Justamente eso Un proyectil Por lo que si tú lanzas Este proyectil Contra una puerta de Aruni Sorpresa No, no hay sorpresa ninguna Se destruye ¿Vale? Se destruye este proyectil Queda no utilizado Esa Aruni Durante X tiempo Y se puede volver a reutilizar Más contestabilidad Obviamente Tanto Wamai Como los ADS de Jager El ADS de Jager Lo que hace es destruir Este dispositivo Y lo que hace El dispositivo de Wamai Es decir El demagreto es Atrapa este proyectil Y luego hace detonarlo Sin más Por los counters Más fuerte que tiene La habilidad de As como tal Sería tanto Jager Como Wamai Como Aruni Y en fin Todo lo que he mencionado anteriormente Por cierto Para aquellos curiosos Que digan Caramelo Y esta habilidad Mata Como tal La instabilidad Creo que te quitaba No sé No recuerdo mal Unos 50 de vida ¿Vale? De impacto directo Es decir Si tú lo metes a alguien Con este proyectil En todo el pecho O en el cuerpo como tal Le quitaría 50 de vida O si lo tiras por ejemplo A alguien cerca y tal La explosión también le va a quitar daño Así que bueno Como tal Puedes utilizarlo como un arma Para quitar a gente de ahí Bueno Quitar quita vida Así que sí Puedes matar a gente O puedes hacer daño A gente que esté escondida Detrás de objetos etc Y por cierto Ash fue mi personaje principal Mi personaje men Durante muchísimos años Pero literal Durante 2-3 años Solo hace coger este personaje ¿Vale? O sea Lo he utilizado muchísimo Es el personaje Con el que más horas llevo en el juego Y eso es un personaje Que actualmente Llevo un tiempo sin cogerlo Porque para la gente que no lo sepa Y aquí voy a meter ya Un poquito de mi historia De mi vida Aquí en la guía de Ash Fue uno de mis primeros personajes Que en ataque Que me encantó jugarlo con él ¿Qué ocurría? Que en el momento Que me hice creador de contenido He estado todo el rato Jugando con este personaje Hubo ya gente Que me empezó a decir Caramelo ¿Por qué no jugabas Con estos operadores? Caramelo Podría jugar con tal Y tienes razón ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los gentes Salían tanto con Ash Como con Bandits en defensa Así que tuve que cambiar Drásticamente Ash dejó de ser mi main Porque empecé a probar Todos los operadores Y como tal No tenía ningún solo main Porque todos me gustaban Porque todos utilizaba Y todos tenía que utilizarlos Y como creaba contenido Diariamente pues Con Ash Por tema de Es que ya he jugado mucho con ella No volvía a jugar en demasiado tiempo Pero bueno Gente Por y para Llevarse las primeras kills Para entrar rusheando Etc Pero bueno gente Que me voy a decir el tema ¿Cómo utilizaría Yo Ash? Le pondría la R4C Le pondría la 5-7 Y le pondría cargas de munición Literalmente iría a rushear Tanto punto A rushear al enemigo Que está por ahí romeando Y en resumen A jugar un poquito Con cabeza loca ¿Vale? Mente fría Sin pensar demasiado En lo que se solía decir Antiguamente Blind death Que éramos los Ash Main Éramos los blind death O los sin cerebro ¿Vale? Que éramos literalmente Todos los andantes Nos llevamos todo lo que veo por delante Y el que nos parase Pues bueno Amigo Bien hecho por ti Pero bueno Igualmente gente Si no puedo llevarme a esa primera kill De ese romer De esa persona Está para ir un poco más expuesta Fuera del punto Lo que voy a hacer Es intentar romper Muchos dispositivos de los enemigos Aunque como ya sabéis Solamente tengo dos proyectiles Por lo que tampoco voy a poder romper demasiado Así que si queremos ser De un poquito más de utilidad Podemos incluso Comar los ADS de Jäger Tirando nuestros pepos Ya que dentro de todos los operadores Que habrá en ataque como tal Nosotros seremos de la utilidad Más prescindible ¿Por qué? Porque somos lo dicho La persona que primero va a entrar al punto A comerse todos los tiros Pero bueno mi gente Podríamos decir más cositas de ADS Pero en resumen es eso Un personaje que está hecho Por y para fragear Por y para buscar kills Por y para entrar a matar a todo el mundo ¿Vale? Porque si Tiene un dispositivo Por el estilo de veladura Pero es que realmente Da igual Vas a utilizarlo en tu propio beneficio Para quitarte alguna melusa Para quitarte algún escudo Para matar al tío que esté ahí O la persona que está ahí El jugador que está ahí Y hundirle al pechito Con este R4C Mi gente Sin mucho más que decir Un placer Un retito como ya habéis visto Al principio del todo De 3000 likes Para más videitos y guías Como estas Porque gracias a personajes En los que no se le puede hacer Demasiada aquí Porque tiene una función Que es matar Y no hay mucho más que hacer Ya que matan literalmente Con su velocidad Y con su armamento Así que amigos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Pero dale Que te veo Te veo